Hola amigos como estan? Estamos aqui en otro nuevo video Con Brian Brian Estamos aqui con Brian Y vamos a ver una pelea De tanques Brian es el rojo Yo soy el azul Estoy aqui Casi me mata Dios Me mato Brian Que eso? A ver ya voy otra vez Me mato Brian Estaboso No voy a Para que ya perdí Avion pasa Necesito el avion Avion Ay que miedo Míralo 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 Hola Hola Ya perdí igualmente Ya perdí Gané 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 Mi trofeo Favorito Basilio El trofeo De tanques Ahora vamos a ahogar Uno a Leato Eh pero esta propaganda Si yo soy alcalde Digo que Es que calde Alcalde Digo que lo quiero prohibir Que? Digo que lo quiero prohibir Que? Ah propagandas Porque me matan Todos los días Esos comerciales Uy 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 Quita 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 Vamos A Ahorita Y bueno Un like Para Brian Para que se recupere De su brazo Por si no Pueden ver Cuando fue eso El 5 El 5 Para que los Para que los que no recuerdan El 5 El 6 Perdón El 6 Ah si El 6 Brian No se que le paso En la motobomba Pero digamos Que la motobomba Es como Un murito allí Entonces Ahí Brian Se cayó Y se fracturó La mano ¿Cuál manas? La mano izquierda Se fracturó La mano izquierda Entonces Cada like Para él Es para que se recupere Del brazo Ey Le mandan platita Pedimos En Chimilango En la torre En la torre Carna de poñas Pereza Con los pollos Listo A ti le gana Brian Brian Ay no Que me deja Que me deja ¿Cómo le salió? Brian ¿Qué me dejés? Ven ¿Cuánto le apuntamos Que ahora te comí La sierra La cara? Sierra Sierra ¿Cómo? Como la maldita La bolita Aquí voy a ganarle Otra vez a Brian Brian ¿Qué? Pero si Me traspaso Eso hay que darle En el video ¿Qué? Me tiré No ¿Por qué? Corazón Sí Ah que yo subí el azul Mucha Nueva Que lleva con la cañera El rojo Arriba Abajo Ahí sabía Arriba Abajo A ningún lado Arriba Y cómo te salvas Te dejo Te dejo Te voy a coger el turbo Pobre Brian ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué haces con las cositas de móvil? Quiero que se largue aquí No No ¿Por qué? Que es la que no quiero ver En un video yo ¿Qué? Me voy a matar Voy a ponerla por aquí Porque Brian no vea esas cosas Aleatoria ¿De dónde van a ir ahí? Bueno Serpiente Perlea Allans Perder 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 Bien Yo perdió la puta Toma ¿Qué? ¿Qué? Voy ganando No hice nada No Yo tampoco Yo tenía un tío No tenía un tío No tenía un tío Una misa La más Pobre Brian Ve y no has tenido molestias con tu brazo No Ve te dejo porque estás incapacitado Te dejo Espera Espera No Me golpeaste No Me golpeaste Perdón ¿Por qué no quiero irme igual Y va a ti? Oh Brian acaba de golpear Voy con la bolsita Espera 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 Opa Espera Espera No veo así Yo tengo que decir Te dejo Espera 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 Bueno Te dejo No No Ya estaré con nosotros otra vez Uuuu 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 Ya la última T 위해hh Dice así, yo. ¿Tú también? Claro, yo. ¿Qué es eso? Dale, dale. Ahora sí, un mini clásico. Pero estas... Mira cómo te tengo. ¡Ahí vamos! ¡Uy! 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 ¡Qué miedo se ha pegado! ¡Qué miedo se ha pegado! ¡Ven! ¡No digas así! Mira, a ver, tú se ha pegado. ¡Toma! ¡Aprende la manejada! ¿Qué te moviste? ¿Ten ahí? ¿Ten ahí también? ¿Ten ahí? ¿Ten ahí? ¡No, no, no! ¡Tómala! 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 ¡Uy! ¡Esa me lo molesta bien! ¡Venga! ¡Gané! ¡Gané! ¡Contra Brian Miller! ¿Qué? A ver si es la verdad que lo piqué semana. ¿Cuál? ¿Quién? A ver, a ver, a ver. ¡Vamos, Brian! ¡Ah! se ha hecho que toque se ha hecho que toque espérame no como me traspaso toma hasta me reto no ya voy a darle unos puntitos entonces cuando jugamos bueno yo soy el azul y vamos allá voy a probar vamos Brian venid va acá sorpresa sorpresa yo esa es mi sorpresa la tuya del puto no 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 el labio da labio da bien gané yo empate no que a la misma vez a la misma vez querían derrurar el gato me quiero derrucar el gato ¡Vamos a Brian! ¡Bueno! Le voy ganando a Brian May y lo voy a esperar ¿Dónde soy yo? ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! No sé Tengo ADN de niño De mi chica Ya te espero Voy a parquearme aquí, güey Listo ¡No! ¡No! ¡Ah, me falta un tema! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta me falta! ¡Mire! Soy arriesgoso que me meto acá en tu cosita ¡Mire! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me va agotando, pero no! Bueno, al menos me va a perdir ¡Me va a ganar! ¡Esta es rata! Yo vi que iba Yo pensé que iba perdiendo Ya verás, Brian Ya verás ¡No! Si, me meto aquí autogol Uy, gracias por salvarme la, gracias ¡Vamos! ¡Golazol! 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 ¡Vamos! ¡Uy! ¡Empate a Brian! ¡Ah, no, 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 no! ¡Sí! ¡Ay! ¡Carabón los dos! ¡Uuuh! ¡Ay, mi carabón los dos! ¿Qué hacen? ¡El zapato! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hacen? ¡Ay, qué hacen! ¡Hacen el cual zapato! ¡Ah, que nos va a hacer la teña apaga con sus brazos! ¿Ya saben cómo lo van a creer? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Mira! ¡Mira lo que es lo que hace ese! ¡Oye, roba casas! ¡Ahora se va a tomar una foto! ¡Ahora se va a tomar una foto! ¡Bueno, no ha pasado nada! ¡Vámonos de aquí que no ha pasado nada! ¡Se roba casas! ¡Mira la hora ya! ¡Y este soy yo! ¡Ya, otra vez puedo jugar! ¡Vamos! ¡Listo, chicos! ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¡Puedo! ¡Ganamos los dos! ¡Los mismos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Je, je, je, je! ¡Masí, no lo que voy a hacer! ¡Color! ¡Ay! ¡A ver, te voy a dejar que me ganes! ¡Te voy a dejar! ¡No, no lo que voy a dejar que me ganes! ¡Porque es prácticamente como que se gana algo y se comienza creciendo! ¡No, por qué, por qué! ¡Aquí te voy a... aquí te... ¡Ah, no, no! ¡Aquí no! ¡Mirculas por... ¡Color a cero por qué no! ¡Y es la calcón! ¡Qué! ¡Mucha rata! ¡Mucha rata! Ya verás Toma Ya verás ¿Por qué me ha dado cuenta de tan chinguda en esto? Gracias Esperame pues hombre No te voy a dejar Bueno, vamos a ver Esperame Ay yo me quiero coger una moto Yo me quiero coger una moto Otra vez Fue el tubito de Maliobros Esperamos Esperamos ¡Muchasasas! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, vamos! ¡Suscríbete al canal! Pero este ya verá Debe pararte un momentico Ayúdame Ya me paré Ahí voy, ahí voy Gano yo, gano yo, gano yo, gano yo ¿Qué pasó? Ya quedé con el que está ahí Ya quedé con el que está ahí ¡Familio! ¡No le pasa! Me echamos la pizza Ve, ¿cuántas le echamos que ahora te comen la sierra? ¡Sierra! Vamos a dejarlo que el otro Deja con el niño y la sierra ¡Ay, sí! Pues mira, porque yo no Estoy ganando No importa Pero bueno, un poco más ¿No es así? ¡Buenos días! ¡Ah, no! Aquí el que gane es el que declara tan peor, ¿sí? Sí, sí, sí. Aquí, aquí. Ahora, vamos a ir a la campaña. ¡No, qué haces, no piquites! ¿Y qué no es la campaña, pues? ¡Guido, Dayan! ¡Guido! 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 Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Ya sabéis, pueden dejar en la cajita, en los comentarios, qué es lo que puedo subir. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!